Vamos pa' la discoteca, que invito yo Llego a la Mari, Mari, préndelo Estoy mojada, hace calor No tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, préndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca No tengo fácil, no dicen que no Sabes que llegaron las duras Las caras metemos sin censura